Hola, ¿qué tal? ¿Cómo bañas las comidas saludables? El vídeo de hoy trata sobre las hortalizas y verduras. Las hortalizas son plantas herbáceas cultivadas y destinadas al consumo humano. Dentro de las hortalizas, aquellas que se llaman verduras, son aquellas de las cuales se aprovechan los órganos verdes como pueden ser los tallos o las hojas. ¿Por qué es tan importante el consumo de verduras y hortalizas? Porque aportan en nuestra dieta que sea equilibrada, que sea nutritiva, que sea suficiente. Y además da mucho volumen en nuestra alimentación, ya que tienen pocas calorías, pero sí que aportan ese gran volumen gracias a su contenido en agua y también en fin. ¿Por qué también es muy importante el consumo de verduras y hortalizas? Porque el no consumirla es uno de los 10 factores de riesgo de mortalidad según la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Las hortalizas y verduras tienen compuestos bioactivos que son sustancias que fabrica la propia planta para intentar repler insectos, plagas, etc. Pero esas sustancias están siendo estudiadas y que pueden tener efectos muy beneficiosos para nuestra salud. Pero estos efectos beneficiosos se obtienen del consumo de una variedad de verduras y hortalizas y no de una sola de ellas. ¿Qué más? En cuanto a su composición nutricional destaca su contenido en agua, entre 80, 90 o incluso un poco más en cuanto a contenido de agua y por tanto contribuye a la cantidad diaria total de agua que ingerimos. Son muy bajitas en cuanto al aporte de grasas y proteínas y en cuanto a hidratos de carbono, también su contenido es bajito, puede estar entre un 1, un 3, un 5, un poquito más. En el caso de las hortalizas verdes, ya que son legumbres que no están secas, pero se incluyen, muchas se incluyen dentro de este grupo. Y por otro lado, el contenido en carbohidratos es en forma de almidón, una pequeña cantidad y de azúcares. Dentro de estos azúcares hay unos, que son los fructólicos sacálidos, que están presentes por ejemplo en las grigoyas, en los huevos y en las acachofas, que tienen un efecto beneficioso sobre nuestra microbiota. En cuanto a la composición de vitaminas y minerales, depende de la variedad, así como del cultivo o como se han cultivado estas hortalizas y verduras. También tienen un contenido en fila muy importante, las verduras, que puede ser entre un 1, un 3, un 5% e incluso un poquito más. Dentro de estos componentes que os hablaba antes de los compuestos bioactivos, hay diferentes y todos ellos están en estudio. Y como os he dicho, lo indicado es variar más que focalizarlos en uno de ellos. De otra banda, las verduras, tal que a través de la composición que acabamos de hablar y de sus propiedades, están indicadas para situaciones como excedimiento, enfermedades cardiovasculares, la obesidad o la diabetes. Por tanto, como veis, el consumo de verduras es muy importante, tanto para aportar volumen y saciedad, para nutrirnos en cuanto a corte de vitamínico mineral y de fibra, así como de agua, y para aportarnos todas aquellas sustancias y compuestos bioactivos que están siendo estudiadas y que pueden tener un efecto saludable para nuestra salud. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.